No me puedo controlar Ella sabe como actuar Cuando estamos solos Ella ha ganado cualquier mal No, yo me puedo negar Que el secreto va a matarme Tu cuerpo empieza a torturarme Y me pone mal No, no, quiero que te vayas Quédate otro ratito conmigo a adicionar Nadie se tiene porque entera que la pasa genial Ya está a mí, no quiero que te vayas Quédate otro ratito conmigo a adicionar Nadie se tiene porque entera que la pasa genial Aprieta, aprieta del agarre Hace tiempo está buscando que de miel te embarre Que yo el fuego no amarre Y que el traje te esgarre Un par de posiciones y por el cuarto corre Le doy un par de besos pa' que no se ensorre No, pa' que de su mente nunca me borre El que con tu novio va a resiste, enferma te socorre Calor, calor Y el sudor le escorre, ahí me pide duro Muy seguro si yo soy el que la azota más rico contra el muro Si me pide más castigo yo le doy del puro Como a ti te gusta más duro, más, más, más duro, más No sé cómo hacerlo Las comidas en un cuarto oscura Viviendo el momento Callao' su lado en su figura Ella sabe cómo hacérmelo Las comidas en un cuarto oscura Viviendo el momento Callao' su lado en su figura No, 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 no quiero que te vayas Quédate otro ratito conmigo a adicionar Nadie se tiene por qué enterar que la pasa genial Tenga ahí camino y no quiero que te vayas Quédate otro ratito conmigo a adicionar Nadie se tiene por qué enterar que la pasa genial Guau, guau, guau Querica se ve de medio lao Enseñándome el tatuajito que sabía marcado Y yo que vengo virao Pensando en sexo, zafao Y busqué por lo que tú me has enseñao Ya porque clase tumbao Me tiene mirando bico y por los ojos Pa' to' la ya sabe cómo yo soy Un zafao, una criado, me pide y yo le doy Y tiene exagerado Mucho con demasiado Me llama y me enseña lo que tiene Sin que su novio se entere Como yo le doy, ninguno le da Le hago cositas que ya la satisfacen Lo que yo le hago, ninguno se lo hace, no Me dice cómo hacerlo Las comidas en un cuarto oscura Viviendo el momento Callao' su lado en su figura No, 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 quiero que te vayas Seguirá todo el ratito conmigo a misionar Nadie se tiene por qué enterar que la pasa genial Garita, mi güey, no quiero que te vayas Seguirá todo el ratito conmigo a misionar Nadie se tiene por qué enterar que la pasa genial Bowen y Weichel The Bully Los esos maniacos Bellavista Music The greatest music Neutron The fucking brain of the man Weichel The Bully Definitivo el más que escribe Bowen Neutron The greatest music King